Queridos amigos de Cine Entertainment TV, tenemos aquí a Carlos Huertas y él está también haciendo historia igual que en la selección Colombia, porque el día de ayer quedó como el primer lugar, quedó inclusive encima de Juan Pablo Montoya en la fórmula Indy. Carlos, platícanos acerca de tu victoria del día de ayer. Bueno, una carrera muy larga, al comienzo fue bastante complicada y poco a poco fui remontando, remontando posiciones y con la estrategia que el equipo hizo, pues estaba en el segundo lugar y después mi compañero estaba de primero, entonces él no tenía gasolina hasta el final, después heredé la primera posición y la mantuve hasta el final. Oye, ahora sí que celebrando por todos lados, Colombia está pero de fiesta, yo veo que allá prácticamente por todos lados se habla, se habla de tu victoria, se habla obviamente también de la selección, ¿qué le dices a todos los colombianos que te están viendo aquí en la Unión Americana, en tu país, en todos lados? Muy contento por todos, que celebren todo el fin de semana, que lo disfruten y que sigamos haciendo historia. Por la victoria que tuvieron, me imagino que cuando tú ganaste te sentiste súper, súper, ¿verdad? Sí, me sentí muy bien, es mi primer año en esta categoría, soy de los más jóvenes y ganar el primer año siempre es muy difícil, ya lo conseguí, entonces el objetivo es volver a ganar. Carlos, yo te quiero hacer una pregunta, yo sé que, bueno, tú como colombiano, obviamente que Juan Pablo Montoya, pues sabemos que ha sido de lo máximo en diferentes fórmulas, no nada más en la Indy, ¿qué se siente para ti ganarle a alguien como Juan Pablo Montoya? Muestra que hice las cosas bien, un gran orgullo, tengo mucho respeto por él, me ha ayudado bastante, es una gran persona, un gran piloto y si le gano a una persona como él, pues muestra el trabajo que estoy haciendo. ¿Cómo te ha tratado Houston por ahora? Me ha tratado muy bien, acá tengo familiares que llevan viviendo acá unos años, mi tío, unos primos, entonces lo único que no me gusta mucho es la humedad y el calor, pero muy poquito, ¿no? Aquí somos dos, aquí somos dos, yo soy de Venezuela, así que la humedad no me gusta para nada. A mí tampoco. No, pues entonces ya somos tres, yo soy de México, te felicito, yo estoy completamente solidario con la hermana República de Colombia, ¿verdad? Y lo que quiero saber es lo siguiente, en el show siempre queremos ver la parte humana, ¿no? Del piloto, del atleta, de la persona famosa, en este caso serías tú. ¿Cuándo no estás corriendo? ¿Cuándo no estás en las pistas? ¿Qué estás haciendo, hombre? Bueno, depende de la semana, estoy viajando, entrenando, con la familia, con mis amigos en Colombia, también con mi novia. ¿Cómo te diviertes? Salgo con mis amigos, con mi novia, de pronto hacer unas compras, tener una buena comida y de vez en cuando una buena fiesta también. Una bandeja paisa, ¿verdad? También, también. ¿Ya comiste la bandeja paisa acá? No, aquí no. Oye, ¿y ya celebraste el triunfo de la selección también y tu triunfo? ¿Un aguardientito tal vez? No, cero alcohol ayer. Ah, ya no, si estamos manejando, pero después a lo mejor a festejar, ¿no? Ya cuando estés descansando, sin manejar, después de que hayas terminado todas las carreras, ¿no? Sí, la otra semana celebramos otra vez mi victoria y la de la selección. Claro que sí, de eso se trata. Y bueno, queridos amigos, continuamos aquí en City Entertainment TV. Y después de la entrevista con Carlos Huertas, tenía que experimentar la adrenalina que sienten los pilotos de la fórmula índica. Así que nos pusimos el uniforme, los guantes y el casco y salimos a la pista. Como ven, nos vamos acercando, nos vamos acercando aquí a la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente que yo confío en la experiencia y el profesionalismo de estos pilotos de la Fórmula Indy.